Hola, ya se pasan los días, y yo les esperamos, y tú, ¿dónde están? Quizás, 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 estás veniendo aquí, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, si o si va a salir un día, y yo les esperamos, y tú, ¿dónde están? Quizás, quizás, estás veniendo aquí, pensando, 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 pensando. ¡Vale! 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 ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Vamos! Yo no sé si la voy a encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volver a querer Yo lo sé, yo lo sé, que querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, otro amor que me hiciera ser, que me hiciera feliz como ayer, quien será la que me quiera, quien será, quien será, quien será, quien será la que me dé su amor. Y quien será, quien será. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la salva, yo soy un hombre sincero, de donde crece la salva, y antes de morir me quiero, echar mi beso del alma. Guantanamera Guantanamera ¡Vamos! Guantanamera 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Guantanamera 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 ¡Gracias!